listísimos para iniciar el día de hoy con su programa coach online el día de hoy el día de hoy estamos retomando el club de lectura para lo cual nos va a acompañar nuestro amigo alejandro barraza y el tema del libro el tema del libro es el hombre en busca de sentido de víctor frankl así es que quédate con nosotros amplía tu visión expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu coach online la asesoría y la motivación de aldo prieto iniciamos ahora sí ya estamos de vuelta y hace rantito me sentí la locutora esta de allá del df que repite las cosas y queda sinónimos cuando dije el tema del libro el tema del libro ya saben ustedes a quién me refiero pero bueno este no se escuchó mal espero y a final de cuentas pues lo importante antes que estamos retomando estamos retomando el día de hoy con nuestro amigo alejandro barraza el club de lectura había quedado pendiente nada más que alejandro tuvo por ahí algunas situaciones fuera de su alcance que no pudo venir el día que teníamos previsto por lo cual yo me disculpo a mi nombre y a nombre de él pero el día de hoy lo estamos retomando así es que si ustedes por ahí en casa nos hicieron el favor de acompañarnos a la lectura del hombre en busca de sentido pues bueno igual espero que el día de hoy el whatsapp se porte bien pero parece que no se está portando bien por si quieren comentar con nosotros pero igual en un momento más antes de irnos al corte voy a dar el número este del celular al cual pueden mandarnos un mensaje vía whatsapp pues para hacer algún comentario si así lo consideran pertinente y decirnos y jalarnos las orejas en un momento dado y decir no espérame yo no entendí eso yo entendí esto otro y así ir sumando para ir sacando conclusiones o quizá quizá en un momento dado ver una perspectiva que no habíamos analizado digo a final de cuentas de eso se trata un club de lectura donde diferentes personas tienen una perspectiva o diferentes personas aprenden algo en particular sobre sobre un libro sobre un tema en particular y al momento en que lo lo platican lo conversan pueden este pueden ir sumando pueden ir sacando nuevas conclusiones y eso es lo que lo hace muy agradable en ocasiones leer un libro y comentarlo con dos tres cuatro personas enriquece muchísimo pero muchísimo más que si lo lees solo en ocasiones a veces nada más para reforzar tu idea o sea tú de repente dices bueno yo pienso esto y otra persona dice yo pienso esto otro y tú por acá dentro dices bueno este cuate no sabe nada digo lo dices en tu cabeza no se lo dices a él pero refuerza tu idea o en ocasiones si dices de repente híjole creo que tiene algo de verdad lo que me está diciendo y así empezamos a sumar y esto se hace más sabroso y se se aprende de una forma más agradable porque además luego viene la parte emocional recordemos que cuando queremos aprender la parte emocional es muy importante o sea el conocimiento debe estar revestido de algo significativo y que emocionalmente nos diga algo entonces esto esto redunda en que cuando yo lo platico con alguien empiezo yo quizás a casarme con mis ideas o empiezo a revestir el conocimiento de emoción y esto pues hace que se me grave así pues quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo alejandro barraza no sin antes agradecer a giovanni navarro que está en controles y claude aria claude arias en producción que sabemos que sin ellos este programa no se puede realizar bienvenido alejandro gracias por estar con nosotros nuevamente muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio listísimos ya para comentar este libro es una gran idea que tienes el club de lectura porque créanme que leer es maravilloso tenemos al alcance libros tan valiosos como este el hombre en busca de sentido victor franco es el mejor maestro le puedes preguntar las veces que tú quieras y no se enoja fíjate que tuve la fortuna leerlo cuando tenía 16 o 17 años que padre que padre ha sido uno de los libros que más ha impactado mi vida por eso lo compartimos y seguramente más de alguno ya lo ha leído yo creo que sí de hecho yo creo que es de esos libros que marcan una época hoy en día muchos de los conocimientos o de la de las conclusiones a las que lleva víctor frankl a través de esta odisea que ya nos platicarás son como que de dominio ya público como que mucha gente dice hasta a nivel a nivel revistita o de pasquín lo llegan a comentar por ahí pero es un conocimiento real y es un conocimiento que se puede aplicar para nuestra vida cotidiana y para ayudarnos a transitar en esta vida de una forma más agradable ser un poco más más este más llevadera o hasta el extremo de llegar a ser felices a través de lo que nos dice víctor frankl cómo empieza este libro alejandro antes de comenzar ya con el análisis del libro quiero hacerte una pregunta a ti y a todo tu auditorio por qué no se suicidan el mundo perdería demasiado por un lado buena respuesta por qué no te suicidas esa es mi respuesta sigo con ella así que qué ego tan grande verdad pero creo que venimos a ser que nuestros amigos que nos están escuchando no se suicidan ahí sí y si nos quieren compartir la respuesta pues esperemos que el whatsapp funcione por amor de dios porque la pregunta es profunda alejandro es muy profunda y esta pregunta la utilizaba el doctor frankl después que vivió todo esto que vamos a narrar en los campos de concentración y descubrió la logoterapia claro que se basa en el sentido de vida muchos de los sucesos y las atrocidades que sucedieron en el holocausto en los campos de concentración ha sido narrada ha sido descrita por el doctor frankl y después cuando sale del campo de concentración les preguntaba a sus pacientes después de escuchar las quejas y los lamentos de la vida que llevaban el doctor frankl que había pasado los horrores del holocausto les preguntaba por qué no se suicida usted porque no lo hace porque no se mata y yo creo que en la respuesta encontraban el significado cada quien de su vida el sentido de vida exactamente y es justamente yo creo que la premisa fundamental de este libro el hombre en busca de sentido que originalmente 1946 fue la primera edición se llamaba un psicólogo en un campo de concentración y a partir de ahí bueno pues millones y millones de libros es uno de los clásicos cuando el doctor frankl en 1942 ingresa estuvo en cuatro campos de concentración ingresa a al primero es detenido en viena y llevado a estos campos su esposa y su hijo y su hijo también durante la segunda guerra mundial doctor frankl nació en viena 1905 y imagínate en 1942 no claro por cumplir los 40 años 38 años sí 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 psiquiatra médico psiquiatra y neurólogo además un agente de ciencia pues es llevado a los campos de concentración y cuando el doctor frankl ingresa al campo de concentración fíjate fíjense todos tenía tres objetivos el primer objetivo era sobrevivir el segundo ayudar con sus conocimientos médicos y el tercero tratar de aprender algo claro tratar de aprender algo en el holocausto y nos seguimos adentrando en este fascinante libro una vez que regresamos del corte si les voy a mencionar teléfonos en cabina que hemos estado teniendo también problemas estamos aislados del mundo y pero tendremos que encontrarle significado esto teléfono 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vía whatsapp mándanos tu mensaje espero que pasen al 331 019 07 12 vamos una pequeña pausa y continuamos en este programa coach online si quieres consultar a aldo prieto coach de vida y empresarial comunícate al 36 47 0903 y síguelo en facebook como reingeniería neural toma siempre las mejores decisiones asesórate con tu coach online continuamos en el 10 40 radio mujer ya estamos de vuelta aquí en su programa coach online y quiero quiero comentarles que el día de hoy precisamente con el tema del libro del hombre en busca de sentido de víctor frankl tenemos en la página de facebook del programa coach online que es reingeniería neural tenemos una liga para que ustedes puedan descargar un condensado pero es un condensado muy amplio son 70 y tantas páginas de libro y vale la pena digo si no tuvieron la oportunidad de conseguir el libro de leerlo vale la pena que lo hagan porque pues es como dijimos hace un momento es como conocimiento obligado hoy en día a efecto de poder transitar estas aguas que se llaman vida de una forma con más pericia vamos a decir si yo me subo una barca y no tengo timón y no tengo remos pues creo que el viaje va a estar un poquito abrupto pero si tengo el timón y tengo los remos y esos ese timón y ese remo pueden ser este libro de víctor frankl pues yo creo que yo creo que es una lectura que vale la pena y créanme que son 71 páginas rápidamente rápidamente lo leen regresando alejandro al tema este pues nos decías de que víctor frankl durante la segunda guerra mundial fue fue apresado por su religión que era el judaísmo o por su raza por su raza algunas otras personas dirán lo que pasa es que al final de cuentas ya ya sangre sangre pura a estas alturas del partido ya difícilmente hay aunque si los hay entonces eran sus creencias vamos a decirlo así y fue apresado entonces lo llevan un campo de concentración que debe de ser unas experiencias más horribles que existen en la vida y él y él así lo lo identifica y así lo reconoce y pues bueno transita por una serie de etapas víctor frankl en este en este en este ambiente no no sé si si quieras que podamos ir platicando de esas etapas que vivió o como antes quieres tocar otro punto del libro alejandro bueno la pregunta de por qué no no te no nos suicidamos por qué no nos quitamos la vida eso es muy importante claro y créanme que después de la lectura del libro podemos tener una perspectiva diferente de nuestras vidas lo que nos molesta lo que nos disgusta a los demás lo que nos disgusta a nosotros mismos puede pasar a un orden diferente después de pues leer las líneas del doctor frankl tras el holocausto en donde ellos tenían una preocupación de lo que iban a comer o conseguir un alambre para amarrar sus zapatos claro porque trabajaban en la nieve o sea eso es algo que vale la pena aclarar no era nuestro clima aquí de guadalajara los golpes claro la violencia extrema claro y pues saber que tenían tenían una opción que era suicidarse muchos en el campo de concentración se lanzaban a la malla electrificada y de esa manera se quitaban la vida ya según según creían dejaban de sufrir pero bueno hay diferentes fases dentro del libro que describe el doctor frankl la primera fase es el internamiento en el campo y en el internamiento en el campo me llamó la atención una cita en la página 27 aquí tengo mi libro este libro es de victoria algerder si si es un es una gran edición a mí me gusta mucho dice hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como la ilusión del indulto según el cual el condenado a muerte en el instante antes de su ejecución concibe la ilusión de que le indultarán en el último segundo dicen bueno esto no está sucediendo claro no va a pasar si algo va a suceder porque iban 1500 pasajeros en ese vagón unas 1500 personas y estuvimos viajando en tren varios días con sus correspondientes noches claro entonces aquí básicamente la reflexión nuestra única posesión la existencia desnuda cierto que él también lo narra en el momento en que están tal cual desnudos porque los despojan de todo de todo empieza a haber un cambio en su cognición de las cosas en su interpretación de las cosas habla de hecho de una especie como de de humor negro que surge y de curiosidad hacia las cosas si si la curiosidad dice aquí incluso aparte de aquella extraña clase de humor en la página 35 otra sensación se apoderó de nosotros la curiosidad yo había experimentado ya antes este tipo de curiosidad como reacción fundamental ante ciertas circunstancias extrañas cuando en una ocasión estuve a punto de perder la vida en un accidente de montañismo en el momento crítico durante segundos o tal vez milésimas de segundo solo tuve una sensación curiosidad curiosidad sobre si saldría con vida o con el cráneo fracturado o cualquier otro percance claro claro y fíjate que hace un análisis de sus vivencias y de su experiencia ante digo siendo psiquiatra y teniendo la preparación que tiene hace este análisis de sus propias vivencias como si fuera un laboratorio lo curioso es digo por su preparación lo curioso otra persona no lo hubiera hecho pero ni de broma nada más se hubiera enganchado en la situación y lo hubiera sufrido al máximo pero aquí por su preparación y como una de las metas que tenía que era aprender es que empieza a hacer este tipo de preguntas, este tipo de interrogantes y ese tipo de, esa vivencia que no se la deseamos a nadie por supuesto en sí, en sí justifica la existencia de Víctor Franklin que es parte de ese significado porque al momento de que él transfiere en primera persona en vivencias, o sea en directitos como si él hubiera querido en un momento dado como conejillo de indias someterse a estos sufrimientos en este caso él no lo deseó pero se encontró en esta situación y se ofrece a ser conejillo de indias consigo mismo, no creas que se lo ofrece a nadie ni a un editorial ni nada se ofrece consigo mismo convertirse en el conejillo de indias y empieza a analizar las situaciones y empieza a hacer un tratado en realidad que viene siendo este libro donde identifica ciertas situaciones a las que se enfrenta el ser humano cuando se encuentra despojado de todo absolutamente de todo y a esto le agregas que es en una situación de extrema o sea frío extremo, alimentación casi nula por eso todos los prisioneros eran casi un huesito porque eran trabajos forzados pocas calorías entonces empieza a consumir el cuerpo entonces era una situación realmente extrema y él empieza a hacer este tipo de análisis y qué curioso que que diga digo y espero que nadie tengamos que hacerlo o pasar por esas situaciones sino más bien rescatar lo que podemos rescatar para aplicarlo en nuestra vida del día a día digo porque se puede rescatar este tipo de curiosidad que encuentra él y este humor negro te has dado cuenta Alejandro hablando de esto como las personas que pierden la esperanza y se convierten en apáticas ante situaciones de la vida idearia tienen un humor negro sí hay una relación estrechísima con lo que dice Víctor Frank son esos sarcásticos que se ríen de las desgracias pero de una forma negra de una forma negra y es que habla también de la insensibilidad sí por supuesto y esta apatía que es justamente lo contrario del estado de flujo que fue el libro anterior que realizamos exactamente así es así es dice hay una frase de Dostoyevsky que retoma en el libro Víctor Franco que dice que asegura terminantemente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa contestaríamos cierto para cualquier cosa pero no nos preguntemos cómo cierto y ahora mira hay otro tipo de paralelismo interesante yo me pongo a pensar en las épocas de hambruna de nuestros antepasados así hace mucho tiempo cómo era que también ante situaciones extremas podían salir adelante o sea me refiero a que imagínese en la época glaciar en una glaciación donde el alimento escasea donde el sufrimiento es mucho donde te duele todo porque con el frío todo te duele donde pues ves que los seres queridos empiezan a morir tal y como lo narra él y esas vivencias anteriores o sea con nuestros antepasados generan una información que se quedan en nuestros genes y precisamente por eso es de que es tan relevante el libro de Víctor Frankel porque nos él hace el análisis de cómo esta información que tenemos dentro de nosotros mismos nos permiten subsistir y de hecho hasta sobresalir en situaciones extremas resiliencia ¿no? exactamente que es un término apuñado recientemente exactamente entonces en la primera fase que es el internamiento en el campo tres conceptos nuestra única posición la existencia desnuda las primeras reacciones que acabamos de decir y la pregunta lanzarse contra la alambrada que era el método más sencillo para suicidarse luego pasamos a la segunda fase que es la vida en el campo o sea una vez que pasó esta esperanza de que iban a ser rescatados estuvo más de tres años él en el campo algunos duraban meses así es y hablaba de que el 90% pues iban a los crematorios directamente y con un dedo decidían uno de los capos que estaban ahí hacia dónde iban ¿no? si al crematorio o a otro campo de concentración no se quedaban a trabajos así es entonces la segunda fase en la vida en el campo caracterizado por la apatía el insulto el sueño de los prisioneros el hambre la sexualidad añoranza de la soledad algo nos espera y asistencia psicológica de hecho era una sexualidad mitigada no existía el impulso sexual el hambre la desnutrición y la desesperanza pues inhiben este deseo sexual que fíjate que el deseo sexual está muy conectado con la vida totalmente así es de hecho es eso es la perpetuación de la vida fíjate cuando estamos platicando de estos horrores de este holocausto puede ser que el sentimiento de muchos sea solidario ¿no? ¿tú qué harías ante una circunstancia así cuando alguien está viviendo una circunstancia de vida de este tipo Aldo ¿qué sentimiento tienes? si no estás habituado nos vamos a pausar nos vamos a pausar mentalízate el éxito te espera continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer ya estamos de vuelta aquí en tu programa coach online el día de hoy platicando y este de una forma muy especial de este libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido su autor es Viktor Frankl y bueno estábamos tan emocionados con la charla sobre este libro que se me vino a tiempo encima en el corte anterior entró una llamada telefónica les digo yo estoy aislado del mundo yo no sé qué sucede pero bueno dicen por ahí que Mercurio está retrógrado no es broma no es broma hay problemas de comunicación supuestamente por Mercurio retrógrado un día hablaremos sobre la astrología y cómo la podemos utilizar como un método de análisis personal es muy interesante desde esa perspectiva una especie de no quiero decir psicoanálisis porque tiene sus características pero bueno es un análisis psicológico sobre los arquetipos que maneja la astrología y cómo podemos utilizarlos a efecto de poder avanzar a efecto de poder tener más herramientas para enfrentarnos a la vida y entonces estamos platicando cómo tú aclarabas y nos indicabas que qué esperábamos o cómo creemos actuar los seres humanos ante una situación donde al prójimo lo están maltratando lo primero que se te viene en la cabeza definitivamente es pensar que te indignaría por decir lo mínimo pero pero curiosamente existe un proceso psicológico que se conoce como el estado de habituación o sea después de estar sometido a la violencia después de estar sometido al sufrimiento después de estar sea propio o ajeno llega un momento en que te habituas a él y de hecho los circuitos neuronales o neurales se que de ahí viene el término o sea es el neuropsicológico se habitúan y por lo tanto el impulso eléctrico ya no genera la respuesta que generaba y esto es precisamente lo que Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración ¿cierto Alex? Sí, de hecho pues fue un experimento imagínate ante esta circunstancia que provoca tanto dolor él lo que quería también era encontrar respuestas a la investigación que hizo lo vio el campo de concentración lo vio como un gran experimento y con esos tres objetivos sobrevivir el primero ayudar con sus conocimientos médicos a los demás cosa que hizo incluso fue uno de los factores importantes para conservar la vida y el último aprender algo en el holocausto aprender algo esos fueron sus objetivos iniciales hasta donde yo lo entiendo al leer el libro yo encuentro que hay una una gestación de algo más allá de estos factores o sea llega un momento en que estos factores si le ayudaron en un inicio pero llega un momento que no sé si consideres conveniente de una vez abordarlo en este tercer segmento o lo dejamos un poquito más para adelante si un poquito más adelante para describirte la estructura del libro y antes de pasar a la siguiente fase fíjate que una de las notas que tengo aquí en mi libro es sobre la apatía dice lo que hace daño la apatía y el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero y mi pregunta es no será que muchos de nuestros semejantes están como en un campo de concentración yo creo que sí Alejandro nosotros estamos con esta apatía yo creo que sí defendiendo lo poquito o lo mucho que tenemos sí definitivo y te voy a decir por qué porque estamos expuestos desgraciadamente a una información constante un bombardeo de situaciones que son antinaturales o sea tú todos los días escuchas de un muerto todos los días escuchas de muertes violentas todos los días estamos ante la inminente guerra mundial ahora sobre todo con nuestro queridísimo presidente del país aquí del norte con las ideas de este otro señor que está al otro lado del mar pacífico así en una península también o sea estás expuesto en cualquier momento se viene la tercera guerra mundial entonces empieza a haber un proceso tal cual de habituación donde si alguien ahorita en este momento llega y nos dice fíjate que que va ya es un hecho que mañana yo creo que se desacreda la tercera guerra mundial decimos si ya lo he escuchado tantas veces que ya no me importa no le doy valor no no existe un circuito en mi cabecita que diga alarma 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 ya me habitué eso es eso es un un este eso es un hecho por lo cual y esto lo platicamos en corte Alejandro muchas veces vale la pena desconectarte de estas noticias alarmistas que para acabarla para acabarla de fregar son siendo están siendo utilizadas por contra nosotros en forma sistemática para que perdamos la capacidad de la sorpresa para a mí me da miedo eso Alejandro cuando dejemos sorprendernos ante las cosas sorprendentes de la vida nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo en meros autómatas sin necesidad de vivir en un campo de concentración o sea quiere decir que a nivel psicológico neuropsicológico estamos viviendo algo similar que nos está metiendo en un estado apático donde en términos coloquiales nos vale eso un reverendo sorbete la situación del prójimo y entonces nos o sea permitimos que nos distraigan con noticias intrascendentes intrascendentes pero que están revestidas de sorpresa artificialmente para que perdamos el sentido de sorpresa cuando realmente debe de estar ahí por ejemplo acabamos de escuchar hoy que salió que no ni siquiera la DEA sino un departamento creo que del tesoro acaba de ligar a Rafa Márquez con una célula de delincuencia organizada ok no sé sea cierto o no ok pero no hay evidencias que hayamos visto y entonces nos están distrayendo de una serie de factores que si nos deben de sorprender y llega un momento en que es tanto que esto tampoco nos sorprende o sea no nos sorprende el hecho de que un futbolista de renombre esté involucrado en esto pensamos de hecho pues capaz de que sí porque mira tanta gente que hay y luego nos vamos a las frases caras vemos corazones y nos empezamos a hacer callo en nuestra capacidad de asombro y eso es peligroso Alejandro porque cuando perdamos la capacidad de asombro como seres humanos vamos a ser manipulables hasta la pared de enfrente pero bueno ya me acelero un poquitín pero bueno regresamos al tema porque al final es esto estos sentimientos de solidaridad que se pierden que es lo contrario a la apatía la apatía es prácticamente no sentir recuerdas en el libro anterior que vimos el tema de la apatía como un estado en donde tus habilidades son muy bajas y tus retos son también muy bajos es casi no sentir y la pregunta es si nos sentimos vivos nos sentimos con esta ilusión de la vida de lo que significa la vida claro víctor franco se pregunta y después en otros libros en otros textos lo aborda de manera mucho más precisa preguntaba si es que nosotros tomamos a la vida o la vida nos toma a nosotros fíjate que ese es el famoso pandeterminismo que te platicaba en uno de los cortes víctor franco está totalmente en contra de este determinismo que quiere decir que nosotros cuando nacemos ya nacemos con un guión de nuestra vida ok y nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es vivir ese guión y punto hay mucha gente que así lo piensa ok víctor franco dice que no el pandeterminismo va muy ligado a la mano de la misión de vida ojo ojo que yo estoy a favor de buscar la misión de vida pero es muy difícil porque quiere decir que si yo nací con una misión de vida estoy siendo pandeterminista o sea quiere decir que si existe este guión o sea yo ya vine a este mundo con un documento por ahí escrito en algún lado que decía que mi misión era x y o z víctor franco dice que eso es como dicen los gringos popó de vaca entonces a final de cuentas la idea es de que nosotros debemos de buscar el sentido y ese es el título de este libro debemos de buscar el sentido el significado que tenemos en nuestra vida alejándonos de esta creencia de que tenemos un guión ya escrito y fíjate que lo comprobaba una y otra vez decía bueno aún que estoy preso con todos aquí me voy a demostrar que soy libre entonces tomaba un trozo de pan y decía lo voy a masticar diez veces cuando llegaba a la décima vez decía soy libre porque demostró que podía masticarlo diez veces había una libertad dentro de la no libertad que vivía y es justamente una de las partes medulares del libro la libertad el sentido de libertad porque hemos tenido la fortuna de que Víctor Franco cuando entró al campo de concentración era una persona que ya se había desarrollado sí sí era una persona sobresaliente en sus campos pero te hablo en el sentido espiritual fíjate que ahí yo pudiera creer que no llegó a los grados que llegó a través de encontrarle sentido al campo de concentración nos tenemos que ir a un corte lo hice adrede nada más para ganarte esta discusión nos vamos al corte rápido teléfonos en cabina 3122 11 90 36 47 18 83 vía whatsapp 331 019 07 12 se los comento porque tengo que comentárselos pero creo que estamos aislados del mundo el día de hoy vamos una pequeña pausa estás escuchando coach online si quieres consultar a aldo prieto coach de vida y empresarial comunícate al 36 47 0903 y síguelo en facebook como reingeniería neural controla todos tus pensamientos a tu favor escucha a tu coach online en el 10 40 radio mujer ya estamos de vuelta aquí en su programa coach online el día de hoy platicando sobre este libro este análisis del libro del hombre en busca de sentido y antes de irnos al corte platicábamos un poquitín bueno alejandro tomaba la postura de que víctor franca tenía algún tipo de desarrollo ya espiritual antes de entrar al campo de concentración yo difiero y ya nos pusimos de acuerdo jugamos unas vencidas y la gané para varias unas venciditas aquí y sí efectivamente había un vamos una semilla una semilla existía ahí aunque él al momento de que pasa por este sufrimiento si desarrolla esa vena espiritual que le permite después poderla transmitir de una forma más adecuada porque muchas veces cuando te quedas a nivel intelectual como tú expresas tu conocimiento a veces le pasa a la demás gente por arriba de la cabeza y no lo capta ya cuando lo hace de nivel espiritual él logra subir vamos a decirlo de una manera metafórica y bajar el conocimiento y dejarlo a nivel terrenal y hay que decirlo en nuestro mundo occidental porque pues en las culturas orientales desde hace muchísimos años esto pues ya se sabía se conocía se practicaba entonces a nivel occidental que somos mucho más racionales por supuesto esto es oro molido aunque por otro lado si nos remontamos a la Grecia antigua todavía Roma si se hablaba si se hablaba ya de este significado espiritual en el sufrimiento de hecho su técnica se llama logoterapia logoterapia y el logos si lo buscamos tiene que ver con la Grecia antigua es el conocimiento la sabiduría pero si nos vamos todavía a la parte de la misma biblia en un principio era el logos el logos exactamente y el logos es como una especie dentro de la creencia católica y así lo entiendo yo igual luego lo platicamos con el padre Octavio cuando venga aquí este a compartir los micrófonos con nosotros el logos era como una especie de persona espiritual dentro de este Dios creador pero bueno eso es meterse quizás en camisa a once varas sin la ayuda del padre y es pues lo que viene siendo mi teoría vamos siguiendo avanzando porque el tiempo se viene encima la última parte y pues la respuesta obviamente al no suicidarse la da Franco en las observaciones que hacían ellos podían oler a las personas que prácticamente ya estaban a punto de morir ¿por qué? porque les veían el semblante la manera en que caminaban su lenguaje no verbal les indicaba que era el siguiente ya estaban muy débiles o ya no tenían sentido y veía una y otra vez que las personas que no se suicidaban es porque tenían algo que hacer en el futuro sí, sí él se imaginaba en salones de conferencias dando justamente una conferencia sobre los campos de concentración y su aprendizaje así es entonces sentía esa experiencia completa en el futuro un futuro esperanzador el científico que tenía pendiente un experimento o una investigación que tenía que terminar o el hombre que añoraba estar con su familia con su esposa que era otro factor muy importante el amor él habló digo dedicó parte de su libro a ese al amor al amor exactamente entonces lo que impide no suicidarnos es algo que estamos esperando en el futuro esperanzador sobre todo entonces en esta parte en la tercera fase que es la liberación después de la liberación empieza a a derramar sabiduría claro dice Frankl que necesitamos que lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida ya que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida sino que es la vida quien espera algo de nosotros por supuesto el dolor hace al hombre lúcido y al mundo transparente el dolor abre perspectivas hasta el fondo todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino no podemos cambiar la situación si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento por supuesto por supuesto si por ahí dice que a pesar de estar secuestrados los prisioneros poseían lo más importante de todo la libertad interior que es la elección de la actitud como tú lo dices personal ante ese conjunto de circunstancias Alejandro o sea ellos podían elegir dentro de esa prisión dentro de la cero libertad pudiéramos decirlo de una manera ellos tenían una libertad muy grande que era cómo reaccionar ante los sucesos que se le venían presentando o sea esto en un en un extremo o sea en un extremo tremendo que es un campo de concentración ahora sin llegar a esos a esos extremos nosotros tenemos exactamente esa misma capacidad ok y él pudo sobrevivir y no solamente sobrevivir sino pudo sobresalir una vez dentro del campo de concentración una vez cuando se reintegra la vida gracias a ese encontrar el significado y gracias a esa libertad de elección que él tuvo si nosotros podemos hacer una búsqueda como se dice hoy en día googlear podemos googlear a a a a a y veremos que después de salir de los campos de concentración se convierte en una persona realmente pero realmente eh importante híjole son un montón de llamadas alejandro que ya estoy viendo por aquí un montón no montón 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 pero montón híjole no estamos aislados no estamos aislados bueno lo que pasa es no sé qué sucede con la computadora, que no se está conectando. Ya entraron. Ay, no manches. Ya están. Bueno, agradezco las llamadas. A lo mejor no vamos a alcanzar a darle salida. Agradezco muchísimo. Generalmente trato de contestar directamente, aunque no de salida al aire, contesto aquí. Hoy en día ofrezco una disculpa. No lo voy a hacer, pero bueno, nos falló la tecnología. Ya ven que no es infalible y ya ven que debemos a veces no depender de ella. No voy a sufrir. Le encontraré significado eso. Como le hizo Víctor Frito. Exactamente. El significado yo creo que también ustedes deben encontrarlo y van a encontrar respuestas muy padres. Y es precisamente esta libertad que no nos puede ser arrebatada la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Claro, así es. Es esta libertad interior. Por eso es muy importante ir hacia adentro, desarrollarnos en ese sentido. Es la mejor inversión que puedes hacer. Por supuesto. Es la enseñanza que yo veo en este libro de Víctor Franco. Claro. Y vuelvo a lo mismo. Aplicarlo en la vida cotidiana. O sea, ahí es donde se encuentra precisamente aplicarlo en la vida cotidiana para que podamos salir adelante. Mira, quiero... Él tiene un libro posterior, Víctor Franco, que también lo recomiendo mucho, que es El hombre en búsqueda del último significado. O sea, va más allá. Es muy espiritual. Y él dice que básicamente esta logoterapia tiene tres puntos neurales, que viene siendo el... ¿Cómo se... Ay, Dios, lo estoy perdiendo. El deseo hacia el significado. O sea, debemos de buscar ese significado. El significado dentro de los sucesos de la vida cotidiana, que uno de ellos es el sufrimiento. O sea, cuando yo sufro, si yo encuentro un significado, esto quiere decir que lo puedo trascender. Si no lo encuentro significado, difícilmente. Y por último, como tú dices, la libertad de la voluntad. O sea, no solamente es libertad de elección, sino libertad de voluntad. Que eso es parte de tu elección. O sea, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. O sea, sí es definitivamente relevante. Miren, muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al ser humano la oportunidad de crecer más allá de sí mismo. Claro. Es este sentido que le da al sufrimiento, mi querido alto. Claro, y que es parte del gran mensaje de él. Yo no sé si valga la pena, pero a lo mejor retomemos posteriormente este libro. El segundo libro de Viktor Frankl, que tiene que ver con un aspecto un poco más espiritual. Lo programamos, pero pidiéndose al tiempo encima. Me gustaría que me dijeras cuál es el libro para dentro de 15 días. Porque, o sea, te recorriste un poquitín. Dentro de 15, a ver si alcanzamos a leer. Va a ser una buena prueba para ver qué tan rápido leemos. Yo les voy a dar un consejo. Un libro, cuando lo quieran leer rápido, lo primero que hay que hacer es como que estás escaneando rápidamente. Y créeme que tu cerebro empieza a agarrar los conceptos importantes. Una vez que los captas, regresa a ese punto en particular. Ya que hayas terminado, regresas y vas a ver que sacas una información increíble. Ahora, es un libro que recomiendo. Es muy cortito. Es un libro valiosísimo que se llama Palabras a mí mismo, de Hugh Prater. De Hugh Prater. Ok, palabras, lo voy a anotar, porque yo no lo he leído, pero… Es una joyita. Yo lo estuve buscando muchos años. Lo encontré por ahí en una librería. Y, bueno, debe haber alguna versión digital. Sí la hay. La pueden encargar, ¿no? Sí, de hecho, sí la encontré. Bueno, son muchas llamadas. Luz Miriam, gracias. Leti Salcedo. Bueno, desde Salt Lake City nos están escribiendo también. Nos preguntan que si se están grabando los programas, Clau, ¿sí sabe? Sí se están grabando. Entonces, los van a poder encontrar en YouTube en unos días, posiblemente la siguiente semana. De seguro ya los encuentran por ahí. Perfecto. Alejandro, el tiempo se nos vino encima, caramba. Así es, mi querido Aldo. Pues, ¿en 15 días? En 15 días. No sé si quieres compartirnos tu teléfono por si alguien quiere comunicar conmigo. Con muchísimo gusto pueden comunicarse conmigo. Doy cursos, conferencias, arquitecto de mi destino, por supuesto. Así como tú comprenderás. Y mi correo es arquitectoabc.gmail.com. Perfecto. Pues, ahí se pueden comunicar con nuestro buen amigo Alejandro Barraza. Nos despedimos por el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema que espero que sea de su agrado. Chao. Hasta luego.